¡Porque vos sos un canalero de corazón! Dice que no hubo nada, viene al contrarremate, el tiro, la guardameta la toma, viene el servicio, le pegó en el pecho, aquí viene el centro, tiro de larga distancia, miren a la guardameta, le soltó, ¡gol! ¡Gol! En primer lugar, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Claes Maitelli Jiménez Alvarado y estoy orgullosa de lo que soy y de mis padres, muchas gracias. Pues se siente bonito, demostrarle al público que uno puede lograr más y gracias al equipo, a los docentes del equipo por el apoyo que me han dado. Saludes a todos y que pasen una feliz tarde. Dale esa victoria al público que está presente, ¿verdad? Para poder apoyarnos en el próximo azar a la final. Pues que nos sigan apoyando y que nos acompañen a la final, que aún todavía no sabemos en dónde va a ser y contra quién va a ser. Sí, la verdad es que queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron apoyándonos hasta acá. Pues la verdad es que nuestros pensamientos, nuestra idea era poder pasar a la final, pero Dios sabe mejor las cosas. La verdad que sí, sí, tuvimos unas oportunidades ahí, pero lamentablemente nos confiamos y pues cayó el segundo. Y la verdad es que el equipo de Chiqui, perdón, ha sido uno de los mejores que ha habido en este campeonato. La verdad que mucho, porque todas dimos lo mejor para poder representar lo que es el municipio de Huazacapán. Y la verdad es que me siento orgullosa de haber sido tomado en cuenta y pues no se pudo. Sí, un saludo a todas las personas que han estado al pendiente de la transmisión y muchas gracias por su apoyo. Escapa Jiménez, tira de larga distancia. ¡Gol! ¡Gol! ¡Sos un canalero! ¡Gol! ¡Sos chiqui! ¡Vamos chiqui! ¡Con todo! ¡Gol! ¡Porque vos sos un canalero de corazón! ¡Gol! 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 ¡Gol!